Vengo a alabarte mi Jesús Ahora te alabo mi Jesús Tú me diste la vida eterna Ahora te alabo mi Jesús Cuanto más luchas y pruebas Yo te seguiré alabando Cuanto más luchas y pruebas Yo seguiré adorando Predicaré tu palabra A donde tú me envíes Anunciaré tu mensaje A donde tú me envíes Cuanto más luchas y pruebas Yo te seguiré alabando Cuanto más luchas y pruebas Yo seguiré adorando Llevaré tu palabra Señor A donde tú me envíes Aleluya, gloria, Dios Tú me diste la vida eterna Ahora te alabo mi Jesús Tú me diste la vida eterna Ahora te alabo mi Jesús Cuanto más luchas y pruebas Cuanto más luchas y pruebas Yo te seguiré alabando Cuanto más luchas y pruebas Te seguiré adorando Predicaré tu palabra A donde tú me envíes A donde tú me envíes Anunciaré tu mensaje A donde tú me envíes Cuanto más luchas y pruebas Yo te seguiré adorando Yo te seguiré adorando Cuanto más luchas y pruebas Te seguiré adorando Sigamos adelante mis hermanos Predicando la palabra del Señor A todo pueblo y nación Aleluya Aleluya Yo te doy gracias mi Jesús Ahora soy libre por tu amor Yo te doy gracias mi Jesús Ahora te alabo solo a ti Yo te doy gracias mi Jesús Ahora soy libre por tu amor Yo te doy gracias mi Jesús Ahora te alabo solo a ti Yo te doy gracias mi Jesús Ahora soy libre por tu amor, yo te doy gracias mi Jesús, ahora te alabo solo a ti Alábale con libertad al Señor mi hermano, porque no soy libre Gracias por ver el video